La ignorancia La ignorancia. Fijaros que esta es muy importante y es la primera porque tiene su sentido. Una de las características que tiene el ego y el programa y la mente es que cuando algo se nos mueve, cuando el alma aprieta y la esencia te dice, oye, que esto sería bueno trabajarlo y esto, esto que te ha dicho esta persona y no le has contestado como tú sentías, ¿por qué no lo has hecho? Esa es nuestra esencia que nos está hablando. ¿Qué le pasa al ego? Al ego me gusta poco investigar y más cuando sabe que tiene que mirar profundo hacia un sitio. Lo que sí os quiero reconocer es que ya vosotros, por el hecho de estar aquí, estáis trabajando esta turbulencia. ¿De acuerdo? Luego veréis cuál es el antídoto. Pero el hecho de que estéis aquí escuchando, viendo este vídeo o leyendo, ya estáis trabajando la turbulencia de la ignorancia. Y fijaros, lo digo mucho, el que encarna ahora, en este momento, en el planeta Tierra, dependiendo de su planalmico, ¿vale? Voy a hacer ese paréntesis porque hay de todo, ¿ok? Hay que ser muy merlucillo ya, ¿eh? Hay que ser muy merlucillo porque hay mucha información. O sea, estamos en el momento con más información a nivel planetario. O sea, el mundo de Google, o sea, bueno, Mindalia con lo que nos proporcionan sus vídeos, es decir, quien esté en ese proceso de despertar, ok, y no conecte con saber un poco más, a ver, que es muy respetable y se puede hacer, pero quiero, sí, sí, por supuesto, pero quiero que entendáis la idea, ¿no? Es decir, la idea de querer buscar, de querer saber, ahora hay mucha información. Y fijaros, el hecho de no tener información no os va a quitar vuestra responsabilidad cuando subáis, ¿eh? Porque cuando volvamos de este viaje, yo lo llamo así, de este viaje álmico, porque baja el alma, encarna, viene con un propósito, viene con un para qué. Cuando volvamos arriba, nos va a decir, pero, merlucillo, merlucilla, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te lo has pasado muy bien, ¿eh? Pero vamos, no estás enterado de nada, ¿eh? Y mira que has bajado en un momento potente, ¿eh? Oye, pues nada, mira que te poníamos conferencias por todos los lados, una amiga te decía que fueras a hacer este curso, y tú, nada, oye, pues muy bien, pues a bajar otra vez, con lo que supone, ¿entendéis? Yo muchas veces lo digo, ¿no? Y este momento es espectacular porque también conlleva el discernir, el discernir, porque es verdad que hay mucha información, pero el corazón y vuestro sentir siempre os va a colocar allí donde tengáis que estar. Tenemos que bajar mucho al corazón porque analizamos desde la mente, ¿ok? Y la mente analiza, no, hay que bajar al corazón, hay que bajar al sentir, ¿qué siento con esta persona? ¿Qué es este mensaje que me ha llegado? ¿Qué me proporciona? ¿Ok? Hay que bajar al corazón porque si procesamos todo desde aquí, vamos a estar, vamos a ir mal, ¿ok? Porque hay una parte que es la emoción y hay una parte que es el corazón y sentimos, somos seres emocionales, ¿ok? Y es fundamental que desarrollemos la emocionalidad y para eso hay que bajar al corazón y permitirse sentir, vale, pues conecto con esta información, sí, me resuena, vale, ok, pues me quedo con esto, con lo demás, no, no me interesa, no pasa nada, no lo juzgo, ¿vale? No hay que cargarse a los mensajeros, hay que quedarse con los mensajes porque hay mensajes espectaculares y cada uno en su momento en el que está, porque cada uno estáis en un proceso evolutivo diferente, va a recibir y va a tomar aquello que necesita, ¿ok? Así que, al loro con la ignorancia, ¿de acuerdo? No paséis durante esta encarnación, yo ya sabéis, al menos os lo sugiero, sin ser personas que busquen, ¿no? Que quieran tener información, si sentís esa llamada a leer, a formaros, ¿no? O sea, es decir, yo que me dedico fundamentalmente al desarrollo personal, a nivel personal y profesional, la felicidad, la gente busca bienestar, la gente busca felicidad, si quieres felicidad, conócete bien, sal de la ignorancia, haz un buen proceso de autoconocimiento, pero hazlo para toda la vida, ¿ok? Esto no es, lo hago, bueno, puedes hacer una formación, puedes hacer un proceso, puedes vivir, pero permítete observarte porque ahí está la felicidad, la felicidad la llevamos nosotros dentro de nosotros, no la da ni el dinero, no lo da todo eso, el dinero es un acelerador y es una energía y si estamos bien colocados llegará, ¿entendemos esto? Pero realmente, si queremos ir a trabajar esta turbulencia de la mente, ahí hay una llamada a salir de esa zona de confort, a nutrirse, ¿ok? A nutrirse, porque hay mucha toxicidad en el ambiente, es decir, ¿esto que estoy escuchando me nutre? Esto que estoy escuchando me aporta valor? Sí, ok, ¿bueno para mi mente? Sí, ¿me sube la energía? Sí, ¿me la baja? No, ok, de la misma manera que no comeríamos cosas que sabemos, ¿verdad? Que nos van a hacer daño, pues con la mente y con el ego hay que hacer exactamente lo mismo, porque el ego se nutre, ¿ok? El ego es ese programa que si yo le doy toxicidad y películas de miedo y conversaciones tóxicas y juicio continuamente, se nutre más juicio, vale, pues venga, luego voy a poner a freír a la siguiente y luego ya a mi cuñada y después de mi cuñada, ¿quién viene? Que nos hemos dejado alguno, ah, no, me he dejado a mi tía Pepita, que no, que la que me hizo hace dos años se la voy a devolver, ¿entendéis esto? En ese momento, toma de conciencia, warning, warning, estás alimentando a tu ego y luego el ego se pone así, se pone grande, porque claro, como quiere llevar la razón, entendemos, y ahí ya hemos perdido el centro, ya no está el amor, ya no está la esencia, vuestra mejor versión se ha pirado, la habéis echado directamente, porque además hacemos eso, no, no, yo me pongo aquí porque yo tengo la razón y echamos nuestra mejor versión que la mandamos a la pobre, vamos, lejos, lejos, ¿no? Estamos aprendiendo, no pasa nada, yo soy la primera que también estoy ahí, lo importante es tener esa toma de conciencia, ¿ok? Bien, pasamos a la segunda, el apego, bueno, esta es espectacular, bueno, los que estéis aquí, que seguro que más de un padre hay, sabréis lo que es trabajar esto, bueno, pues fijaros, es muy importante trabajar el apego, yo recuerdo, y os voy a contar otra anécdota, a mí me gustan contar cosas mías, porque solo puedo hablar de mí, y es mi propia experiencia, y creo que a partir de la experiencia, pues uno aporta también valor, ¿no? Fijaros, yo hace, bueno, hace siete años abandoné mi puesto laboral de trabajo como informática, y en el 2013, que fue mi año peor de todos, al que más le debo, porque fue un año potente, de estos donde te lo dan por todos los sitios, pues venga, ese fue el mío, el 13, bueno, pues yo decidí, porque decidí por alineación, alineación y porque tenía muy claro lo que venía a hacer, esto es muy importante, cuando estamos aquí, yo he estado aquí, he bajado aquí, y hace muchos años me dije, bueno, ¿esto cómo va? O sea, esta película como va, yo nazco aquí, y ¿para qué? O sea, la vida es algo más que levantarse, ir a fichar, ganar un sueldo, ¿para qué he venido? Yo al menos sentía que había un para qué más, es decir, yo no llegaba a conectar con qué, y voy a estar toda mi vida en una empresa informática hasta los 65 años haciendo esto, o sea, yo cuando conectaba con eso, era, es que ni de coña, vamos, me da algo, o sea, me vuelvo loca, o sea, no, no, se me subía una angustia por aquí, que yo decía, aquí algo no va bien, o sea, quiero saber cuál es mi para qué, y cuál es mi propósito, eso ayuda mucho, porque cuando no estamos alineados con lo que venimos a hacer, pues damos muchas vueltas, muchas, y nos metemos en cada berenjenal y en cada melón, que dicen, madre mía, ¿para qué haber hecho yo esto en este momento? Porque no, o sea, no era mi lugar, pero bueno, todo es para bien, porque luego la vida, pues es maravillosa, y de todo se aprende, ¿no? Entonces, fijaros, yo en el 2013, en ese momento, yo estaba, tenía una, era mi tercera relación de pareja, y aquello ya no funcionaba, yo era consciente de que, bueno, habíamos llegado hasta ese punto, y ya no se podía seguir más, porque en las relaciones, cuando, al menos el concepto que yo tengo ahora de relaciones, que no tiene nada que ver con lo que yo vivía antes, ¿no? La relación tiene que ser un acompañamiento, pero desde la libertad, ¿ok? Es decir, no es, yo doy un pasito y mi pareja viene, oye, que es que tienes que venir conmigo, ¿no? Porque es que si no vienes conmigo, tenemos un problema, ¿no? Es decir, yo siempre he escuchado a mi madre decir, como buena maestra, que me ha enseñado muchas cosas, que venimos, no venimos pegados, si viniéramos pegados, ¿no? Vale, a veces vienen niños así, pero enténdeme, no venimos pegados con nadie, venimos y nos vamos solos, además. Lo cual, esto a veces no somos conscientes. Entonces, mirad, cuando yo en esa época fui consciente de que si yo no soltaba esa relación, mi propósito álmico se bloqueaba, porque además así me lo mostraron, ¿vale? Y uno lo sabe, ¿eh? Es decir, uno se puede engañar todo lo que quiera. Nos podemos engañar todo lo que queramos. Pero en el fondo, en algún momento, vamos a decir, joder, me la estoy metiendo, pero bien. O sea, porque es que esto, o sea, aquí me puedo tirar toda la encarnación, o me puedo tirar diez años más, pero sé que por aquí no voy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!